¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Qué desaparecida? Ando yo por estos rumbos, pero la verdad, las voy a ser sinceras, oigan. No me sentía muy bien para grabar, me sentía cansada con dolor de cuerpo. No sé a qué se debe esto. Embarazo quizá, no sé qué dan. Capacito, ay no, caíte, caíte, caíte. No, oigan, no sé por qué me he sentido así últimamente. Yo pienso que es porque caigo súper cansada a la día de la camina y es un... Ay, no, no. Me duele todos los hombros estar agachada y esto y el otro. No, mal. Pero, pues bueno, hoy dije que voy a grabar un vlog ya que tengo algunas cosas interesantes que hacer. El día de hoy voy a recoger lo que me falta de la decoración navideña para mañana hacerse el video. Entonces, ya. Ya tomo un pequeño descanso, nueve días, muy buenos. Ahora sí, mostramos nuevamente todo el perro. Ahora sí viene lo chido. Ahorita son las doce y media, nos acabamos de despertar. Y es que Alaya se durmió a la una y media, entonces es muy, muy tarde y se acaba de despertar ahorita a las doce. Dios mío, madre. Luego se me la sopita súper rápido porque nos tenemos que ir, tenemos vueltas que hacer y ya es tarde. En lo que hierve el agua, me voy a poner a lavar estos trastecitos y... Ayer fui a sortir de la despensa y me van a ayudar a acomodar, ¿ok? Y entre otras cosas, vean, eso, oigan. Esta casita ya se la armé a Alaya, esta la tiene desde que... ¿Se acuerdan que una vez la armamos en el video? Ya nada más se la quiere pasar aquí jugando. Bueno, según yo, porque miren. Tantas cosas que contarles. También fuimos a una fiesta de una sobrina. Y vean, aquí les voy a dejar un video donde Alaya estaba Juegue y Juegue con... Como una alberca de pelotas. Entonces quiero regalarles eso de Navidad, una alberca de pelotas. Pero el problema es que no tengo espacio, joder. Igual dije, bueno, unos días en la casita y otros días en la alberca de pelotas, ¿me entiendes? Variado, no va a ser alaya todo el mismo tiempo. Pero bueno, déjenme como a tomar mi mandado. Primero la fruta. Solamente compré manzana, ahora no compré plátano, se me olvidó. Bueno, de hecho, hoy no acabo de surtir todo el mandado. Es como que apenas la mitad, porque me falta todo lo que es queso, salchicha, jamón, tocino. Porque no fui a lugares donde venden eso, fui solamente a mi tiendita. Pero bueno, voy a lavar mi frutero. No estoy en cobradilla para echar las manzanas. La laía tenía hambre. Yo realmente cuando me levanto me da mucho asco. No me da hambre. Yo como hasta, no sé, dos horas después. Yo sé que me malpasa, pero no. ¿Para qué voy a comer si voy a vomitar? Oigan, y ya nació mi sobrinita, también por sentada súper desaparecida. ¿Por qué? Oigan, ya nació mi sobrina, estoy bien emocionada. No, les quisieron dejar una foto, pero por curiosidad, pues no puedo, ¿verdad? Igual le voy a preguntar a mi cuñada. Y si me dejan, la voy a publicar en mi Instagram. Está hermosa, se parece. Yo siento que a veces se parece a mi cuñada y a veces se parece a mi hermano. Se llama Mariel. Por Magali, mi cuñada y Uriel Haif. Muy buena estrategia, la verdad. No voy a lavar las manzanas porque tenemos la costumbre que cada que agarra a alguien no va a meterle la lava. Entonces, deje que la se lave, deje que la seque, deje que la se escurra. No, muerta. Oigan, yo creo que esto es que yo grabar estos vlogs les aburre. Díganme. Miren, estas manzanas están chavuisitos, qué rico. Ponemos la fruta por acá. No tengo mugreo porque me fui con mi mamá y literal no vine. A ver, ya lo hice, estoy muy rico. Estamos hablando de recoger para irnos rápido y tú empiezas con tus cosas, amor. Voy a comenzar a realizar todo súper rápido. Bueno, esto es lo básico de que se me toque todo aquí. Ah, miren, compré este con mi prima, la que trae cosas americanas, con la que voy a recoger de Navidad. Este es notísimo. Literalmente, este me lo vi en 100 pesos y trae su base y demás. Entonces, no lo he usado porque ya cuando se me acaben las mías, la voy a usar. Pero yo viví en el que está bien para disfrutar de su base. Denle like y comenten quién más ya se emociona cuando compras cosas de ama de casa. Bueno, las que ya están juntadas, las niñas que beben, no lo hagan en casa. Bolsas, no tenían bolsas. Yo compro estas en mi tirita de Huachivin, que están muy padres porque son 60 bolsas diferentes para cocina. Y huele, está en olor, todo eso es cuando no huele la bolsera como a cagada. Huele a vainilla, aroma a vainilla. Qué más les damos de contar, digan. Que... Le intenté darle squeak a la laia. Dije, por una vez en comida, que pruebe el squeak de fresa. No le gustó. Ni siquiera lo probó, literal. Dio el biberón de color rosa y dijo... Mira, no compro de estas. ¿Qué hizo? Y si verán cómo me gustaron. Yo siempre comproba las maruchas, pero siento que esto está más rico. Porque los niñamores son astufos y se cocen más. No como el bote de maruchas, que sí compré, pero son para el estándar. Ay, bien. Ahora sí terminé de comprar estos que yo decía... Me faltan comida y paprika. Compré paprika porque ni siquiera cociné, no sé para qué la compré. Pero he visto que... Vamos a hacer esto de comer en TikTok. Un poco de paprika y todo. Un poco de paprika. Lo voy a bañar. Un poco de paprika, lo mamen, güey. Todo, todo. Dije, lo voy a comprar porque a veces se me va a hacer una comida y no tengo. Una pequeña pausa para recomendarte un jueguito. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Y es el que me va a generar muchísimo dinero este mes. Obviamente le dedico su tiempo. Ya son 10, 15 minutos. Una hora estará excelente. Les voy a enseñar mis ingresos y también les voy a enseñar cómo jugarlo. Entramos a Mexlucky y ahora vamos a jugar al de las minas. Apostamos 10 pesos. Y como saben, es súper fácil solamente sacar moneditas. Cada monedita te va a dar dinero. Tengan cuidado con las minas. Y pues nada, ahí aposté 10 y sacamos 50 pesos. O sea, ganamos 40 pesos. Muy buenos. Y así de fácil es jugar Mexlucky, un casino online. Oiga, recuerden que es online porque mucha gente me comenta que no lo encuentra en App Store o en Play Store. Y no, no lo van a encontrar porque es online. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link directo para que le des click, te registres. Y comencemos a ganar todos. Acuérdate que es un dinero extra, nunca cae mal. Y yo con eso me he comprado de cosas. Tan solo con el dinero de Mexlucky. Y pues nada, si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y te voy a estar respondiendo. Y yo mismo de rato. Ahora sí, continúa viendo el video. Lo que no puedo contar en mi casa, ensalada de artura. Nunca es mi comida favorita. Es mi comida favorita porque es lo más fácil que puedo hacer. Compré aceites, dos aceites ahí. Literal, dos aceites duran un mes, güey. Vamos a hacer que ni cocine. Tengo que hacer su sopita para que ya coma. Salta de helado, para hacer atole. Salta de espagueti. Ay, verdad, ¿qué es la de mi mamá? Ah, no, cierto. Leche evaporada económica. Eeeh, chivir. Ay, no, compren esto. Es lo mejor. Estos macarrones de queso son lo mejor. Mmm, mostaza para marinar. Cuando vayan a empernizar mi loneta de res, mi loneta de pollo, metan a marinar en mostaza. Ay, qué rico. Diles. Hola, amigos. Mira. Cuando tenía que lo grabábamos, un video, amor. Dile, mira a mis personas, amigos, que me bañaron en la noche y me quedé dormida. No, mentira. No se deja peinar ya. Ya estoy hasta la mañana. No se deja peinar. Ya, amor. Déjame terminar, acomodar esto y les lavo. Pero lo tengo que acomodar ahí arriba porque... Miren, aquí eché el squeak porque no me gusta nada en bolsa. Ay, no, júralo, júralo que me acabo de subir aquí a una silla. Júralo, güey. Y venga, que tengo bastantes atunes. Es que esto va para adelante porque no, hombre. Cómo me caga, no está hirviendo nada. Ojo de puta madre. Aquí atrás vamos a poner el café. Barbecue, que sabe bien buena. ¡Ah, me duele! ¡Hala, ya me da cosquillas, hijita! Mira, 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 ya no se apagó. Y bueno, así queda mi amontonadero. Ya saben que aquí no vale, madre, este pedo. Pero bueno, vamos con la parte de allá. Aquí tengo mis coches, así que vamos a hacer todos estos. Hombre, muchas porque se me viven acabando y me empujo de mal humor. Abarcar, mejor así los dejo y estos los guardo. La más organizada, dices tú. Mira, con somates. Y todas las especies, por allá. Y listo, así quedó. Voy a limpiar ya. Es más que ya se acostaron a sirven. Voy a poner el sopa a enfriarla ya. No creen que mi hermano vino en la mañana por la camioneta. Porque fueron a poner las vacunas a mi sobrilla. Y en las llaves, alexandres se las dio. Todavía no se iba a trabajar. Se llevó las llaves de la casa, pues estamos encerradas. Se la de yo. Pero ya le hablé a mi mamá, que ya vine para acá. Para desajar la basura, si tú te vas a dormir temprano, yo me levantaba a hacer desayuno. Pero no, mija, espero el interés. Yo no estoy acostumbrada a tanta desayunada ya. Sigue en lo que hago los trastes, porque Carmela va a llegar y va a decir, vámonos. Es que luego me va a entrar mucha luz y luego me van a ver bien. ¿Vieron? La mujer está bien. Oigan, dejen preguntas en este video, porque vamos a grabar el detector de mentiras. Ya me llegó, entonces veamos cómo usarlo muy bien. Pero comenten para preguntas que le quieran que le haga a Alexander o a Alexander a mí. Ya estoy llenando el bote, ya llegó mi mamá, está en el baño. El problema es que mi hermano se trajo en la moto, entonces me va a tener que ir en la moto y mi hermana en la camioneta. Pero bueno, ya no tengo nada de pila, el cargador está en casa de mi mamá, así que ahorita que llega ya, les grabo. Listo, ya te lo pide, ya quedó lista la cocina, limpia. También acá. No, ya ni se diga, hombre, me va al rato limpio. ¿Quién de la Carmela? Según yo ya no les iba a grabar, pero todavía tengo 7%, así aguanta. Voy a elegir mi outfit súper rápido, primero me voy a lavar la cara. Me va a hacer frío para un pants. Me puse esta ropa súper cómoda, porque me voy a llevar la moto. Vámonos, según yo me maquillé. Según me esgué a total, Luis, porque no tengo foco. Se partió su madre a la laia. Vamos a dejar la peino. Ya llegamos aquí, casa de mi mamá. Oigan, no me acuerdo que yo ni siquiera había almorzado, no había comido nada, es lo que le digo a mi mamá. La mienta tan sucia que está, se descompuso. ¿Qué? Vean, se había descompuesto esta toda, hija. ¿Qué, Carmela? ¿Qué andas peleando? Y aquí está mi moto. Y acá está una changa que le gusta mucho el plátano. La pili anda, neja igual que el piso. Hasta que yo no llevo aquí, todo es diferente. Oigan, mi mamá pidió entemu, entemu. Y pidió unos anillos y le llegaron a otros que no eran. Me dice, un huevito con chorizo con frijolita de la olla, qué rico. Mi mamá, se la salsa igual que yo, dorada, súper rica. Voy a comer, entonces, y nos vamos allá con mi prima. Alá ya llegó a dormir, ya llegamos y se me lo dio a grabar. Oigan, se me lo dio a grabar, es que andamos bien, como dice, bien distraídos porque falleció una vecina y andamos como en shock. Por eso se me fue, hasta que llegué a la casa y mi mamá me dijo y se me fue. Todo el pedo. Le conseguí bastantes pantalones a ella con mi prima. Y le mandó el regalo a mi sobrina y le conseguimos rapita a la sobrina. Y es que, miren, esto apenas le va a quedar porque está bien miniatura. Y le compramos este para que se bañe. Y el señor me mandó un WhatsApp. Mi hija, vas a ver en tu casa, te voy a llevar un paquete y me lo dejo aquí. Y si me lo abro. Voy a hablar despacio para abrir el paquete. Mi mamá se compró, mamá, ¿enseña tu batería? Mi hija, Carmela, bien chiflada. Yo no sé qué es esto, si yo no he pedido nada. Pero sí, me llevo un correo en la mañana que me iba a llegar algo. Es de la marca de bolsas con la que voy a colaborar. No se lo puedo mostrar porque voy a hacer colaboración. Bueno, se lo voy a mostrar. Muy bien. En Instagram está en el pendiente, pues se lo voy a publicar un post con un outfit con esta bolsita. Mamá, como que llegaron todas las familias, la de las señoras. Es que falleció, pobrecita, era nuestra vecina. Pero bueno, ahorita voy con mi sobrina. Si mi cuñada me deja grabarla, pues la voy a grabar. Si no, pues no. Oigan, y al rato vamos a ir a cenar porque encontramos un lugar de cuenta. Aquí donde vivimos, cerca, no sé si sepan que se llama un lugar Andalucía. Es como un lugarcito donde hay varios puestos, tú puedes comer lo que tú quieres. Y ahorita vamos a ir a uno igual, pero aquí cerca de mi casa. No, de la casa de mi mamá. Pero Alex no quiso comer, así que vamos a ir allá. Todo el día en la calle, ve a la llave. Haciendo nuestra vida, todo el día en la calle. Acompáñenos. Ok, estoy aquí en casa de mi cuñada. Bueno, estamos saliendo a la mamá de mi cuñada. Y aquí voy a estar un rato y ahorita que ya vayamos a cenar allá, les grabo. O sea, cancelaron los planes y íbamos a ir a cenar a donde les dije. Pero como aquí están haciendo litas y yo tengo mi casa litas. Y dijo mi hermano que aquí nos quedamos a cenar. Entonces ahorita va a venir Alexander. Bueno, yo voy por él. Ya llegué a la casa de Gañal, preparé la ropa a Laia. La noche ya no me voy a bañar. Me voy a quedar porque me voy a hacer daño porque ya estaba refrescando mucho más. Ya llegué y todavía no se baña alguien. Mientras saco... Es que, les digo, yo sí quería ir allá. Desde ayer andamos yendo, amor. Pero... Por cosas de la vida, ¿no? Vámonos. ¡Hala ya! Ya empezó a llover, oigan. Ya acabamos de comer, pero no les grabe nada. Oigan, les voy a mostrar aquí lo que compré de una vez. Es que ya no me aguanto las ganas de ir a Alexander. Esto es por la puerta. Como un copo de nieve. Y ya se ve así. ¿Te ha chido? ¿Has por partes? Sí. Ese compré un mandil para hacerlo los postres. Postres navideños. Ni ha haces nada. Y estos son los inflables. Vean, este y este. Y compré más cosas. Creo que están adelante. Compré este pinito, vean. Y este me gustó como ser billetero. También compré un mantel. Pero no, se no está. Porque tengo todo este smart en la camioneta, es mi pregunta. Pero bueno, ya casi nos vamos porque ya tengo mucho frío. También me compré otro perfume. Aguaquiz, el mejor. Cómbranlo a Victoria Secret. Es el mejor. Huele súper rico y súper fresco. Vean, a la ella y Renata. Falta la bebé grande. La bebé chiquita Mariel. Se equivoca y llave siempre. Ahorita sí le tiene un milagro. Conmigo. La bebé.